Si tú supieras lo que yo te quiero me darías la vida Si te dejaras de tantos problemas que a un de diablo andaba Esa muchachita tan querida, querida, que de ser mi novia era increíble Pero alguien me la cambió, hay que ser, mentira, yo que soy, ay mentira Aguamanza que me ahogó, por temerle a la corriente Aguamanza que me ahogó, por temerle a la corriente Viendo el cambio que de luna tú eres, veo que ya no me quieres Que tanto has cambiado, sin embargo que el concilio buscando Serenata cantando ya notaba algo raro Y en la cuadra el celador, que al verte llorando también lloraba Él sabía que yo la amaba y con sus palabras me enterneció Él sabía que yo la amaba y con sus palabras me enterneció Y ni se asoma, duele la verdad y tendrás que oírla Que cambio ahora, le cantó a otra persona y salió enseguida Que vainas tiene la vida, ay que vainas tiene la vida ¿De qué me sirve ahora vivir la vida? No le agradezco señor celador ¿De qué me sirve ahora vivir la vida? No le agradezco señor celador Voy a pensar que me dijo mentira y así me siento mejor Voy a pensar que me dijo mentira y así me siento mejor Andrea Paola Calderón La pechichona de Robert ¡Suscribete y �avemente! ¡Suscríbete! 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 Música Es color a campo en la flor de verano, en la distancia espera Llega el invierno y les tienden la mano y la floresta es nueva Pero mi esperanza es cual botella, esa que en alta mar un mensaje lleva Y destinatario no, dime por qué, me olvidas y te entregué, ay la vida Así como el coronel, que no tiene quien la escriba Así como el coronel, que no tiene quien la escriba Y en mis noches, noches de vigilia, esperando siquiera se acuerde de mí Cante ayer que la viva tan linda, vestida de lila y rojo carmesí Y volvió un tercerador, queriendo saber que era de su vida Y me respondió enseguida, que hoy confundida, pide mi amor Y me respondió enseguida, que hoy confundida, pide mi amor Que dije un tibia y con tanto dolor, dije no podía Y el corazón, me estallaba en dolor porque la quería Que vainas tiene la vida, ay que vainas tiene la vida Si un hombre que está enamorado no mira, yo le agradezco señor celador Si un hombre que está enamorado no mira, yo le agradezco señor celador Gracias a usted yo encontré la salida, y hoy tengo nueva ilusión Gracias a usted yo encontré la salida, y hoy tengo nueva ilusión ¡Ay hombre, mi marco doce!